¡Suscríbete al canal! ¡Oiga señor, pero la basta me queda más alta aquí que esta! ¡Me va a quedar feo! ¡No, no, 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 no! Lo que tienes que hacer es encoger el pie y te vas saltando y nadie va a notar eso. ¡Oh, no! Bueno, voy a tener que hacerlo porque me tengo que ir de aquí vestido para la fiesta. ¡Gracias señor, aquí está el dinero! Pero y un hombre y un niño que estaban viendo al señor, dice Oye hijo, vamos a tener que hacer la ropa en esa sastrería. ¡Mira, qué hombre tan mal hecho! ¡Y le queda bien la ropa! En un periódico sale un anuncio clasificado donde dice Si usted quiere saber cómo se hacía el amor a la antigua, venga a esta dirección. Ahí en el periódico estaba la dirección. Un señor muy interesado va y toca el timbre de la puerta. ¡Plin, plin! En eso sale un muchacho vestido de Batman y le dice ¡Buenos días! Dice el señor Ah, creo que me equivoqué y yo vine a un anuncio clasificado. ¡Ah, sí! ¡Abuela! ¡Tienes el primer cliente! ¡Ja, ja, ja, ja! Resulta que de Bocas del Toro me trajeron una estrellita de mar y una raya. ¡No puede ser! ¡Qué bien! La estrellita de mar la tengo en una pecera. ¿Y la raya dónde la tienes? En el culo, como toda la gente. Oye, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te pasa? Es que le di a mi novia unos zapatos para que se los regalara a su papá ¿Y qué pasó? Se los vi puesto al ex de mi novia Oye, ¿trajiste todas las cosas que te pedí del mercado? Sí, traje leche, huevos, pan y la carne para el almuerzo Y aquí hay frijoles, así que no compré frijoles Ah, ya Oye, ¿y la moto? Ah, la moto la dejé en la tienda I love you Ah, la moto la dejé en la tienda Ah, la moto la dejé en la tienda